Por las mejores especialidades. ¡Ponte nuevo! ¡Ponte León! ¡Ponte nuevo! ¡Nuevo León! ¡Arráncate, compadre! ¡Telebremos a Navidad! ¡Nuevo León! ¡Todo va a caer mejor! ¿Una buena revisada anticorrupción, Adrián de la Garza? Ya me revisaron. Claro, que lo chequen. Sin duda. ¿Y la familia? Claro, adelante. Ya los han revisado. Ya nos han querido descarrilar muchas veces. ¿Tienen las manos limpias? Totalmente. ¿Tiene las manos limpias? y no a la ciudadanía podemos tener un gran proyecto un nuevo Napoleón que es el que tienen ahí en sus manos un plan de gobierno ambicioso puntual pero viable y de ese plan ese bandido te vendían los folios cuatro veces más caros y ante la necesidad de vente y no dejar de jalar muchos cayeron en la cama entonces este esta semana hemos sido sacudidos por la tragedia en la línea 12 del metro de la Ciudad de México antes que cualquier otra cosa nuestro pensamiento está con las víctimas de esta desgracia una desgracia amigos de Nuevo León la vieja política trae un novelón una obra que les voy a platicar primer acto la arrasaba y dice que me parezco a Rodrigo Medina cuando todos sabemos que Rodrigo Medina es el padrino de Adrián segundo acto la luz sale y dice que soy el nuevo bronco cuando todo Nuevo León sabe que el bronco es compadre de Abel y Clara y padrino de sus hijos tercer acto Adrián de la Garza le tuercen la compra de votos y sale a decir que yo soy el candidato de AMLO cuando todo Nuevo León sabe que he sido el contrapeso de Morena y de AMLO como se llamó la obra para afuera la vieja política andan desesperados oh no 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 Mucha hambre y le voy a pedir un lonche de mi comadre, ¿de qué tiene mi comadre? Le da pena, andaba bien con todo ahí y le da pena. ¿De qué hay? A ver, ¿tú sí me haces? ¿De qué tenemos? ¿De carnes frías? ¿Cuánto cuesta? ¿Pedazo de uno, por favor? Pero con doble jamón, bien cargado. Pero échale sin miedo, mami pura risa, échale jabón, pura risa y risa. Déjate caer, compadre. ¿Hay colopeño? ¿Colopeño tienes chile? No, no, ese. ¿Ese mero? Mami, qué espesor. Llegamos a Pedro Anaya y Alfonso Reyes. Vénganse por la calca, Maténe. Vamos a estar aquí hasta las dos. Y a las dos vamos a ir a comer a taquería Juárez. Tengo un antojo de enchilados. ¡Hijo de su pinche! ¡Qué hambre! ¡Tengo hambre! ¡Hijo de su pinche! ¡Vénganse por la calca o rodoni. Vamos a ir a taquería Juárez. ¡Ánimo! Estamos en la CFED. ¡Tenganse bañados! Aquí los peinos. ¡Voz de nuevo! ¡Voz de león! ¡Calcamatona! ¡Ánimo! ¡Mierda! ¡Mierda! Los deseos son órdenes. Gracias. Quería enchiladera, flautas, tacos, ¿qué más? Ya llegamos a la taquería Juárez. ¡Delhi! ¿Qué pediste? ¿Qué pediste que no me pelas? Porque nada me enchilaron. ¡Oye, ya que venga la enchiladera, morringuí! No, 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 no. ¿Qué pediste? Un taco de peorada y enchiladas. ¡Hija de guacho! Vamos aquí a la Alameda. Vamos a estar una hora hasta las 4. ¡Calcamatona! ¡Venga se borracar, llamatona! ¡Venga se celebrar! que ya se va una vieja una vieja política va para afuera ¡Ánimo! ¡Ya estamos en la ramera! ¡Ánimo! ¡Ya estamos en la ramera! ¡Monte Nuevo! ¡Nuevo León! ¡Arráncate compadre! ¡Celebremos a Navidad! ¡Nuevo León! ¡Todo va a estar mejor! ¡Nuevo León! ¡Nuevo León! ¡Arráncate compadre! ¡Increíble nuevo aportamos! ¡Nuevo León! ¡Nuevo León! ¡Nuevo León! ¡Nuevo León! ¡Nuevo León! ¡Nuevo León! Ponte León, Ponte Nuevo, Nuevo León, arrancate compadre Celebremos a Navidad, Nuevo León, todo va a estar mejor Ponte León, Ponte Nuevo, Nuevo León, arrancate compadre Celebremos a Navidad, Nuevo León, todo va a estar mejor Arráncate compadre Ponte León, Ponte Nuevo León, todo va a estar mejor Ponte León, Ponte León, Ponte Nuevo, Nuevo León, arrancate compadre Celebremos a Navidad Ponte León, Ponte Nuevo León, arrancate Samuel Celebremos Ponte León, Ponte León, Ponte León, arrancate ¿Es corrupto Rodrigo Medina? Pues eso que lo determinan las autoridades No, no, pero ¿qué piensa alguien que estuvo ahí cerca y que lo vio en barrera de primera fila? Se dirían los toros Bueno, yo creo que lo que tienen que decidir Es el comienzo Todo está a la mejor ¡Ponte nuevo! ¡Ponte León! ¡Ponte nuevo! ¡Nuevo León! ¡Arráncate, compadre! ¡Celebremos a la vida! ¡León! ¡Todo va a estar mejor! ¡Disfrutemos cada día! ¡Ponte nuevo! ¡Ponte León! ¡Ponte puro! ¡Nuevo León! ¡Arráncate, compadre! Pues obviamente en su momento fue muy polémico, muy vistoso ¡Nuevo León! ¡No! ¡Novo León! ¡Nuevo León! Gracias.